¿Qué significa mindfulness para vosotros? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Otra definición? ¿Tenéis que tener alguna idea de lo que va el mindfulness? A ver, ¿de qué va el mindfulness? Expandir la consciencia. ¿Cuándo mantienes la atención en el momento presente? ¿Alguien más? Todas eran buenas. ¿Mindfulness? Mindfulness puede tener muchos significados distintos. Un significado es mantener la atención en algo. Estoy mindful con lo que estoy haciendo. Estoy mindful con mis hijos. O sea, estoy tomando atención, prestando atención a mis hijos. Estoy prestando atención a lo que estoy haciendo. Entonces, eso significa prestar atención. Pero también hay otro significado para mindfulness. Y ese otro significado es la atención, prestar atención, prestar atención a la atención. Sé que suena un poco loco, pero pensar sobre ello un segundo. La mayor parte del tiempo, nuestra atención está puesta afuera. Poner atención en esto, poner atención en esto, poner atención en esto, otro. A lo último que solemos prestar atención, es a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de uno? Todos los grandes maestros, han dicho constantemente, libérate, libérate de la ilusión de la mente, libérate de la ilusión de la mente. Tienes que prestar atención a lo que la mente está haciendo. En otras palabras, todos nosotros aquí, Dentro de nosotros somos conscientes, somos conscientes y nos damos cuenta. Y de hecho podemos observar un pensamiento, podemos prestar atención a un pensamiento que surge en nuestra mente. ¿Esto hace sentido? ¿Esto hace la mayor parte del tiempo, cuando pensamos, ya sea sobre el trabajo, la familia, en realidad no estamos prestando atención. La atención está ingüida o envuelta por el pensamiento de tal manera y en las emociones que éste provoca y las sensaciones físicas que pueden acompañar a todo ello. Así pues que la atención se pierde. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Alguien está en desacuerdo? Así pues que ahora hemos establecido que está por un lado la atención el darse cuenta y luego está el contenido de la mente que no es la atención, no es de lo que te das cuenta, no es lo que yo esta tarde llamábamos conciencia. La atención es el observador y esa es la ventana al verdadero ser. La atención es silenciosa y no hace nada. solamente observa observa los pensamientos, observa las sensaciones, los sentimientos. Las cosas, si las cosas van mal, cuando la atención se pierde en los pensamientos. Se pierde en las emociones. o se pierde en las sensaciones. ¿Y sabéis a lo que se llama esto? ¿Alguien lo sabe? Se le llama sufrir. Sí. Perderte en los pensamientos de la mente, en las sensaciones del cuerpo y en las emociones te lleva al sufrimiento. Porque la atención, la conciencia, lo que se da cuenta en ti, se identifica a sí misma. con aquello que no es ella misma. ¿Claro? O ello mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Claro? Sí. Cuando pierdes a alguien, cuando pierdes a alguien, entonces tú estás sufriendo porque lo estás sufriendo. Y tú estás sufriendo porque lo estás sufriendo. Sí. El sufrimiento no es el mismo que el que me explicabas antes. Sufriendo no es exactamente lo que estás explicando. Sufriendo es sufriendo. El sufrimiento es el sufrimiento. Realmente no hay ninguna diferencia. Es una dolor internal. Realmente no hay ninguna diferencia. Al final es un pensamiento, una emoción, unas sensaciones con las que te identificas. Dices, yo soy esto. Simplemente he dicho en pocas palabras. Te sientes mal. Por ejemplo, mi perro que yo he tenido durante los últimos diez años murió mientras yo estaba aquí en España, en el Asra. Y es como uno de mis hijos. Para que hayáis tenido perros y animales sabéis perfectamente lo que significa. se convierte en una persona de tu familia de alguna manera. Que hablas con él, hables, juegas. Y se murió en un día de repente. Y Vidya, mi mujer, me lo dijo por teléfono que Winston, el nombre del perro, había muerto. Y yo durante un rato estuve llorando por Winston. Me sentí muy triste. Sentir esa tristeza es normal. Esa tristeza es normal. El sufrimiento es otra cosa. Es agarrarte a esa tristeza. Más allá del tiempo justo que necesita. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y esto es algo importante de recordar. Ningún pensamiento o sentimiento, o sentimiento, no un dolor del cuerpo. Eso es un dolor en el cuerpo que no es sufrimiento. Muy diferente. Una cosa es el dolor y otra es sufrimiento. Un pensamiento solo dura por sí mismo. Unos dos segundos y medio. ¿Por qué parece que continúan y continúan y continúan? Y mientras más continúan, más sufrimos. ¿Cuándo empiezo? Mi perro murió. Mi perro murió. Mi perro murió. Pero, es decir, la tristeza está ahí, pero durante ¿cuánto tiempo? La consciencia. prestar atención a un pensamiento a un pensamiento a la consciencia da energía. Cuando tú prestas atención a un pensamiento le das energía, le das vida. Sin la energía que produce esa atención en ese pensamiento, no puede durar más de dos segundos y medio. Pensar sobre ello. Para que un pensamiento se mantenga en tu mente, tienes que mantener la atención en él. y la única manera en la que el pensamiento se mantiene en la mente es si la consciencia se agarra a él, alimentándole de la energía para que esté más tiempo en la mente de lo que realmente necesita estar en la mente. El gozo, el sufrimiento, todas estas cosas, pasarlo bien, el sufrir, todas estas cosas están bien. Pero cada una tiene su tiempo. Pero cuando prestamos atención a lo que hay en la mente en vez de apegarte a esos contenidos de la mente podemos realmente tomar la decisión de dejar las cosas ir. Y solamente podemos hacer eso si hay mindfulness de lo que está ocurriendo en la mente desde el punto de vista del observador que es la consciencia al pensamiento que no es más que un movimiento de energías que está ocurriendo en la mente y que en realidad no eres tú. Tú no eres el pensamiento ni la emoción. ni el sentimiento ni el concepto que estás conociendo. Tú eres el observador de ello. A través de la meditación y de las prácticas espirituales desarrollamos desarrollamos la atención o el darse cuenta o el mindfulness de lo que está ocurriendo para poderlo reconocer y para poder reconocer cuando nos agarramos a un pensamiento identificándonos con él o cuando nos agarramos a algo que estamos sintiendo y es ahí cuando nosotros estamos causando nuestro propio sufrimiento. y así tan fácil como esto se puede hacer la decisión para que dejar desde la conciencia para dejar ir para que dejar que eso simplemente pase por si solo. cuando la conciencia deja de prestar atención al pensamiento en particular el pensamiento no puede vivir simplemente se disipa porque no hay no tiene la energía para nada que le esté mandando energía para existir. y este es el verdadero significado del mindfulness ser consciente darte cuenta acordaros cuando os sintáis mal cuando algo está ocurriendo dentro de ti en tu mente en tus emociones o de cualquier otra manera simplemente daros cuenta que solamente puede existir mientras mantienes o prestas atención a eso no estoy diciendo que lo dejas ir y se va para siempre nos hemos pasado un montón de años envolviendo un montón de pensamientos y de emociones en formas de pensamiento y la energía con la que hemos estado alimentando esas formas de pensamiento durante muchos años es la energía que esas formas de pensamiento tienen para seguir manifestándose hoy o puede haber sido simplemente un evento que ha ocurrido hoy que genera una serie de formas de pensamiento pero pensar sobre esto un segundo si algo simplemente ocurrió por ejemplo algo que te molestó y que te hizo sentir mal pero si dejas de prestar atención a ese pensamiento de eso que te molestó en ese momento y prestas atención a cualquier otra cosa probablemente desaparezca y no vuelve porque no hay ninguna impresión profunda dentro de la mente sobre la que pueda revivir aquellos impresiones pensamientos enfados que a lo largo de los años que hemos alimentado de una forma continuada aunque sean muy dolorosos los hemos seguido alimentando puede que durante un periodo de tiempo probablemente esos pensamientos vienen a la mente una y otra vez y durante un largo tiempo tengamos que quitarle la atención y dejarlos ahí durante mucho tiempo haciendo shakti o haciendo tu mantra siguiendo tu receta favorita en definitiva o mirando a los árboles pero de alguna manera quitando la atención de ese mecanismo y eso es crítico a lo largo del tiempo porque no ha seguido alimentando ese mecanismo cada vez que surge en la mente y no lo vuelve y lo vuelves a dejar ir y no lo vuelves a alimentar con energía va perdiendo energía va perdiendo energía poco a poco poco a poco vuelve le quitas otra vez la atención vuelve le vuelves a dejar ir y a lo largo del tiempo termina disipándose una capa detrás de otra capa hasta que se deshace completamente y entonces ya no vuelve este es el proceso de el desplegar del ser al ser y ser mindful de lo que necesita que necesita ser mindful de la atención misma el darse cuenta mismo tenemos que empezar separando al testigo del contenido a lo que se da cuenta del contenido de lo que te das cuenta mientras la conciencia se encuentre envuelta en los pensamientos y emociones estaremos siempre perdidos y según empezamos a practicar mindfulness y a prestar atención a lo que está ocurriendo en la mente y cambiando y cambiando nuestra atención y cambiando nuestra atención y cambiando o abandonando nuestra atención de aquellas cosas que surgen en la mente pero que no tienen ninguna necesidad de estar ahí para lo que está ocurriendo en ese momento una muy buena manera de saber si un pensamiento que ha surgido pertenece a la situación o no si puedo utilizar ese pensamiento ahora para hacer algo si pertenece a la situación y por ejemplo es un pensamiento que me hace darle un abrazo a mis hijos pero no nos entretenemos demasiado en el pensamiento simplemente lo ejecutamos y damos un abrazo a los niños o en el trabajo y están viniendo los pensamientos a través de mi mente que estoy aplicando en el trabajo que estoy haciendo esos son pensamientos útiles que están fluyendo de acuerdo a las circunstancias en las que estoy viviendo pero cuando por ejemplo estamos trabajando en algo no nos quedamos con un pensamiento todo el día todo el día todo el día simplemente los pensamientos van fluyendo y nos van sirviendo para ejecutar el trabajo y ahí no hay ningún sufrimiento pero cuando el pensamiento cuando el pensamiento que viene y no puedes hacer nada con él porque no no es parte de la situación mi novio me ha dejado o mi perro ha muerto o tengo la tarjeta de crédito en ese mismo momento no puedes hacer nada con ese pensamiento si puedes hacer algo con ese pensamiento y si no puedes hacer nada con ese pensamiento no necesitas estar ahí luego no le tienes por qué prestar ninguna atención simplemente dejarlo ir pero si te agarras a ese pensamiento que no está haciendo nada en la circunstancia en la que estás viviendo entonces te va a causar sufrimiento ¿os parece razonable esta explicación? es un poco dura pero muy difícil para algunas cosas es un poco dura hay cosas que te suceden en la vida que te cambian el día a día continuamente que hay cosas que suceden en la vida que cambian que cambian tu vida completamente en este caso ¿sabes que Alicia lost her son con el cáncer? ¿sabes que estas cosas son como Milarepa dice superimpresión? esos son los cúmulos de energía masiva que a veces se forman pero déjame hacer una pregunta hay un duelo y es parte de la necesidad de la vida que cuando alguien próximo a nosotros muere ese duelo tiene que estar ahí pero yo no llamaría al proceso del duelo sufrimiento es una respuesta humana natural a la pérdida el sufrimiento es otra cosa es cuando traemos ese hecho una y otra vez del pasado al presente y nos agarramos a él una y otra vez más allá del necesario tiempo del duelo os digo desde el corazón no hace falta hacer eso y puedes seguir amando profundamente a esa persona acordaros del amor no de la pérdida si te focalizas en la pérdida nos podemos llegar a causar sufrimientos impensables durante años pero si cambiamos esa energía de la pérdida al amor y el recuerdo de la vida y del gozo de ese amor la energía la energía asociada a esa pérdida irá poquito a poco cambiando y sé esto por experiencia que es verdad y le ocurrió a mi esposo el sufrimiento por la pérdida de un amado más allá del tiempo del duelo y eso es variable depende de cada persona pero es un tiempo limitado en realidad es nosotros haciéndonos sintiéndonos lastimosos sintiéndonos lastimeros o sea quejándonos sintiéndonos mal sobre nosotros mismos en realidad es un lastimeramente debido a que aquello a lo que amábamos y estábamos apegados se nos ha quitado es normal el duelo pero no es normal sufrir durante años y por lo tanto cambiar la atención de la pérdida de la muerte de ese sufrimiento al recuerdo del gozo y del amor que hubo ahí y con el tiempo el dolor irá bajando lo prometo lo prometo Bueno, pues mañana, ya sabéis, paseo consciente en silencio, ocho y media desayuna, nueve tratac, aquí.